esta charla tiene que ver con vamos a tocar un tema que pues lastimosamente se encuentra muy solo en la parte del conocimiento y lo que el cual es el problema de la presencia de especies de díctera afectando la producción de la producción de las abejas a nivel nacional sobre este tema hay mucho desconocimiento por esta razón entonces planteamos esta esta propuesta que es el reconocimiento de insectos potencialmente dañinos para la apicultura en colombia casos díctera quien les habla pues soy ingeniero agrónomo tengo una maestría en ciencias agrarias con énfasis en tomología y un doctorado en ciencias agrarias con énfasis en tomología este tema es una revisión es una revisión muy breve de tal manera que vamos a verlo de manera muy muy rápida algunas generalidades sobre díctera pues nos muestran que es una es un orden muy muy antiguo se plantea de a veces más o menos 250 millones de años más de 250 millones de años de pérmico actualmente hay descritas entre 125 mil y 150 mil especies todas estas especies involucradas en aproximadamente 130 familias dentro del orden lo que indica esa esa historia evolutiva y la diversidad y la diversificación de este orden díctera principalmente conocemos todos que los los díctera se alimenta de néctar de polen también hay detritívoros se mantienen en ambientes húmedos pero también hay adaptados a hábitos como depredador carnívoro y con estrategias de vida parasitoides desde la etapa larval hablo de parasitoide más no de parásito más adelante vamos a tratar un poco de diferencia entre uno y el otro asci en el 71 señala que díctera las que son parasitoides son tan diversas como y menor pero parasítica bueno un poco menos que ella sin embargo el esta díctera para si de parasitoides tienen un amplio margen de grupos a los cuales sobre los cuales actúa por ejemplo actúa sobre caracoles actúa sobre cien pies actúa sobre lombrices es decir es una amplitud que muy pocas y menor teras poseen también se se reconoce que dentro de los parasitoides en díctera tenemos 21 familias que cuentan con especies que tienen este hábito y se estima que dentro de esas 16.000 especies descritas alrededor del mundo dentro de parasitoides el 20 por ciento corresponden al orden en este caso díctera entonces haciendo este reconocimiento general de bastante general diría yo de díctera y y podemos entonces entrar a pensar qué es lo que ocurre con las sociedades de abejas y qué es lo que ocurre con los individuos en un ambiente en donde vienen siendo básicamente afectados por la presencia tanto de depredadores como de parasitoides en la charla anterior el profesor teyo mencionaba muchas enfermedades que también hacen parte de ese entorno ambiental tanto de las colonias como de los individuos de abejas en este caso me referiré exclusivamente a díctera el entorno de las abejas individuos con respecto a depredadores de díctera ectoparasitoides de díctera y endoparasitoides de díctera hay que entender entonces que los depredadores son esos individuos son esas especies que cazan y consumen a su presa los ectoparasitoides los entendemos como esas díctera esas especies de díctera que se ubican en el por fuera de los esqueletos del individuo pero se alimentan a expensas de éste y le generan al final la muerte y los endoparasitoides que son aquellos que ingresan ingresan al exoesqueleto hacen se se adentran dentro del organismo del individuo y empiezan a consumirlo paulatinamente matándolo al final les encuentra que al siempre se dice que el individuo es muerto el individuo al final muere no es que el individuo permanezca que ejercería el caso de los de los parásitos los parásitos no matan al hospedante los parasitoides si lo matan y los reales lo hacen paulatinamente en el tiempo bueno dicho esa realizada esa aclaración en términos general entonces mostramos que los depredadores básicamente están relacionados con el la familia así de dentro de díctera estas estas moscas son moscas cazadoras y lo que hacen es cazar generalmente al individuo en vuelo son bastante bastante tienen un vuelo muy muy ágil muy rápido muy rápidas y su acción de cacería es impactante sobre las abejas es una es toda una es toda una película de acción observar cómo es que actúan estos cílidos en sobre la sobre los individuos de abeja cuando se encuentran a campo abierto tenemos algunos géneros como el inovebra y malófora esta última la encontramos aquí en el otro en el neotrópico realizando generalmente acciones sobre así sobre apis melífera sin embargo por ser depredadores pues ellos tienen otros otros tipos de presas es bastante amplio ellos no son específicos pero generalmente se se van contra las poblaciones y contra los individuos de apis melífera en campo en braulide otra familia dentro de díctera encontramos entonces a un ectoparasitoide esto significa por fuera de estos individuos vamos a hablar vamos a ver un poco más adelante son de mucho interés para la apicultura y definitivamente generan algún tipo de estrés en la conducta y el cambio de conducta en las en los individuos en las poblaciones de 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 la abeja melífera también podemos mencionar a díctera fóride estos fóridos generalmente están los reconocemos como individuos saprófagos que son detritivos los estados inmaduros les gustan mucho materiales en descomposición pero hay excepciones y lamentablemente son excepciones especies bastante agresivas que vienen actuando sobre las poblaciones de de la abeja de apis de apis de apis melífera vamos a verlo más adelante algunos ejemplos vamos a tocar cuatro ejemplos de especies de díctera que pueden representar que pueden representar un riesgo para la producción del negocio apícola en colombia los conopidos otra otra familia de díctera en la cual encontramos especies parasitoides de abejas con una conducta muy interesante la vamos a ver más adelante pero aquí muestro la imagen para que ustedes se hagan una idea de cómo es el cómo son estos individuos adultos en este caso el género sodión presente en el neotrópico díctera sarcofágida esta familia representa abeja perdón moscas que producen miasis igual que los sarcofágida producen miasis es decir hay algún tipo hay algún tipo de efecto de presencia de estados larvales dentro del organismo de los pedantes que es parasitado mientras sarcofágida hay muchos ejemplos de parasitoides y lo vamos exclusivamente amato para una especie más adelante para mostrar ejemplos bueno dentro de esas especies de díctera por favor hay alguien que tiene el micrófono abierto y estoy escuchando conversaciones que nos puede nos puede cerrar ese micrófono por favor algunas de esas especies de díctera con importancia con potencial importancia económica para la apicultura en colombia por ejemplo podría ser braula coheca esta especie de la familia braulida díctera de la familia braulida conocida como piojo pues es un hectoparasitoide está en colombia lo tenemos presente en colombia y la acción de este es como una especie de efecto garrapata sobre las poblaciones de adultos sin embargo también hay reportes sobre estados inmaduros de las abejas en estados larvales en donde pues sería mucho más crítica su efecto su su daño pero son es el efecto de tipo garrapata en las abejas lo que genera tanto el estrés y sobre todo cuando es más de una braula coheca sobre el sobre el cuerpo de una abeja que empieza a generar pérdida de movilidad pérdida de esa conducta esa etología normal de búsqueda de ellas y lógicamente empieza a generar pérdida de población de individuos dentro de las colmenas su sitio biológico en promedio va de 16 a 23 días esta diferencia que parece significativa pues es debido a los cambios en donde se puedan encontrar en lo que respecta a los gradientes de temperatura en temperaturas más bajas pues el ciclo biológico tarda más mientras que en temperaturas más altas más cálidas este es más acelerado de tal manera que en al año podríamos estar obteniendo entre 12 ciclos de esta de esta especie o el doble 24 ciclos de ella en tierra caliente su distribución es a excepción de australia lo tenemos en todos los continentes áfrica asia europa américa norteamérica suramérica colombia está incluida entre ellas fue en el 70 moreno y santa cruz lo reportan en la región en la zona andina hacia el nariño cauca nos muestra algunas excepciones en ecuador y lo que son las las guyanas pero en colombia lógicamente está reportada desde el 1970 ya hacía ya tratando otra especie como es el caso de apocéfalos borealis de la familia fóride esta mosca es un fórido con una conducta pues muy interesante de ella la conocemos de tiempo atrás sobre todo porque fue en los eeuu donde se hizo muy reconocida en california en donde se observaron abejas con conductas que la mostraban como perdida en el en el espacio perdida y sobre todo moviéndose en horas nocturnas eso hizo que empezara a hablarse de la mosca zombie las moscas zombies cuál es la forma o el mecanismo como actúa apocéfalos borealis en los individuos de las abejas de apis melífera ella la hembra se estaciona en el abdomen del adulto de la abeja oviposita inserta su opositor e inserta las posturas dentro de la abeja y es ahí donde se inicia ese ciclo de parasitoidismo es importante recalcar acá que dentro de ese dentro de estos parasitoidismo nosotros y lo había tocado lo había planteado en en una diapositiva estaríamos ya hablando de lo que es conocido como apimiasis apimiasis la miasis de las abejas es decir presencia de estado larvalios de diptera dentro del cuerpo en este caso de las abejas miasis en las abejas de tal manera que este tipo de parasitoidismo nos está generando tanto las abejas zombies como es el caso que genera posee a los borealis con un ciclo de vida aproximado de 28 días observen ustedes en la diapositiva la diferencia en la parte superior derecha de ustedes en la parte superior derecha de ustedes se observa una imagen en donde se presentan ya adultos de las abejas muertas y muchos granitos de color café que corresponden a las pupas emergidas ya del cuerpo de las abejas parasitadas de aposéfalos boreales miren la diferencia de tamaño el tamaño significativamente diferente al de el hospedante en este caso la abeja y es de ahí de esas pupas en donde donde emergen el estado adulto ese estado adulto machos y hembras que sale copulan y reinician un nuevo ciclo de parasitoidismo en este caso para sobre abejas y generar de esta manera el efecto abejas zombie ya les voy a complementar un poco qué es lo que es ese fenómeno la abeja zombies vemos del lado de la positiva al lado izquierdo en la figura c como se observa ya un estado larvalio saliendo de la del cuerpo de la abeja para posteriormente transformarse en pupas son y últimos instales las varios que quizás casi que son unos pre pupas en este caso para el caso de díctera vamos a estar mencionando los de que las las díctera corresponden con que tienen un ciclo biológico de huevo larva pupa y el estado adulto en qué consiste esa ese fenómeno de zombie generado por apocéfalos borealis sabemos que es una especie que seguramente la encontramos en américa del norte canadá de eeuu tiene efecto decapitador es un parasitoide con efecto de capital decapitador sobre no solamente sobre las abejas sino también sobre abejorro estas hembras ovipocitan en el abdomen y tiene la capacidad de dejar dentro del cuerpo de las abejas hasta 12 larvas en desarrollo permanente las cuales al atacar el cerebro de las abejas empieza a generar ese tipo de desorientación y un comportamiento inusual como es el volar en la noche alejarse de los nidos de las colmenas y volar en círculo mismo que caminar en el suelo empiezan a caminar en círculo como si estuvieran buscando algo perdido estos comportamientos generan al final la muerte y aumentan de esta manera la supervivencia y la propagación en este caso de la mosca a su apocéfalos borealis algo interesante y se viene discutiendo mucho lo planteaba el profesor tello está 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 así está esta díctera esta especie apocéfalos borealis se le ha señalado puede estar implicada también en el colapso de las colonias es una cosa por discutir aparte de los elementos que entregó el profesor tello no solamente las de capas las fórides como el caso apocéfalos borealis siendo todo este con el conjunto de especies de díctera que puede estar implicadas en dicho en dicho colapso de las colonias aquí observamos una distribución actual de esta especie la encontramos en egipto hay reportes muy recientes en el perú es un recién es un es un reporte muy antiguo desde 1980 aproximadamente y los reportes últimos de hace 5 8 10 años en canadá y en los eeuu ya afectando y generando el fenómeno conocido como moscas zombies en colombia no tenemos reportes a la fecha de hoy pero creo que es más porque no hemos hecho seguimiento de si tenemos presente o no tenemos presencia de este fenómeno otra especie dentro de fóride dentro de la familia fóride como la anterior es melaloncha ronai orden díctera conocida también como mosca zombie genera el mismo fenómeno pero diríamos entonces que esta es la especie la especie latina del fenómeno zombie la encontramos en la región neotropical ha sido descrita y ha sido reportada en colombia en la en antioquia en apiarios de antioquia por uribe en el 2015 y tiene esa misma conducta a la anterior si ustedes observan esta es más es más melanizada es decir es más morena tanto machos como hembras la hembra se observa tiene un último segmento abdominal bastante elongado que es el que nos le permite hacer la inoculación de sus posturas en el insecto hospedante en este caso apis melífera y en el centro una apis melífera descabezada producto de la salida de los últimos de las larvas en último instar y para empupar de en este caso de meloloncha ronai tiene los mismos efectos de la mosca zombie norteamericana o que está ubicada en eeuu y canadá de tal manera que la mosca pierde orientación busca sale en la noche en el suelo empieza a caminar en círculo a pesar de que esta es una de las características es como uno de los síntomas del comportamiento de las moscas afectadas por estos por estas moscas que producen estas apimias y sin ellas no es del todo no es del 100% que las abejas que presentan estas conductas encontremos a los parasitoides involucrados dentro de ellas sin embargo los niveles son bastante altos están por encima del 60% de probabilidad de encuentro en estas en estas abejas con esa conducta diferenciada para el caso entonces de la distribución de esta especie ronai la encontramos en colombia reportada en colombia en perú igualmente en centroamérica méxico costa rica guatemala no hemos encontrado reportes en panamá pero algo interesante esta especie de de la loncha ronai es que afecta solo o ha sido solo reportada sobre apis melífera Ya en otro grupo, tocando la familia Sarcofágide, Cetotaina tricuspis, es una especie de mosca decapitadora, esta sí es en términos precisos, son moscas que producen apimiasis por el número de estados larvarios que se encuentran en las abejas hospedantes. Podemos encontrar hasta 12, 18 estados larvarios del parasitoide, en este caso de Cetotaina tricuspis, dentro del cuerpo de las abejas parasitadas. El ciclo, desde larva a adultos, hay que hacer una aclaración acá, a diferencia de los fóridos anteriormente mencionados, Cetotaina tricuspis o biposita, allí en la zona intersegmental entre lo que es la cabeza y el tórax. Ahí encuentra una parte, una membrana en donde son colocadas los estados larvarios y estos se introducen al interior del cuerpo de la abeja hospedante. Iniciando todo ese proceso de parasitoidismo y cuando en el primer insta de estos estados larvarios empiezan a consumir hemolinfa, ya en el segundo estado larvario lo que hacen es comenzar a afectar tejidos musculares y posteriormente generar la muerte en donde ya han llegado a un último estado larvario y pasan al estado pupa y emergen del hospedante. Esta especie no la tenemos por fortuna en América, está concentrada a la región mediterránea, involucrando según Haddad desde el 2014, producciones apícolas en Egipto, en la región de Irak, Palestina, Algeria, Italia, sin embargo, revisando otros documentos ya se incorpora Australia y buena parte de Europa Oriental. Sobre estas tengo algunas consideraciones generales que tienen que ver con qué es lo que conocemos de la ocurrencia de los casos de abejas zombies o abejas decapitadas o apimiasis en Colombia. Pongo en consideración que en Colombia se requieren trabajos orientados al reconocimiento de estas especies de díctera, pues debido a ese mismo desconocimiento posiblemente nos están afectando sin conocer la causa real de estos fenómenos en campo. Es necesario también realizar capacitaciones para la identificación y reconocimiento de estos eventos de riesgos en la producción apícola en Colombia, a los productores, a los empresarios apícolas. Y es importante realizar una revisión de las apimiasis, las cuales están ocurriendo en Colombia, en Cundinamarca, con el profesor Tello, venimos haciéndole seguimiento a un fenómeno de estos, aparte de otros fenómenos que nos vienen reportando en la región, en otras partes de la región andina, como en Antioquia y Nariño, para analizar su posible relación con el síndrome de despoblamiento de las colonias. Con todo esto, quiero manifestar que esta presentación se basó en un artículo realizado por Tolsa Sanz y Ballesta Remy, como una revisión del síndrome de despoblamiento y de las colonias, las apimiasis y las teorías de las abejas poseídas, en la revista Archivos Entomológicos, en su volumen 17. Entonces, con esto doy por terminada esta intervención y les doy las gracias por haber estado atento a ella.